Vamos a grabarle a Oscarito Ay dios Ya andamos Ay pobrecito Dame la mano, se me va a caer el otro video Esta muy fea No No hay dinero ahorita Se sentía Se sentía Es para youtube Todos los videos que he tomado lo voy a subir Su corazón Mira la espumilla Miren Es un video para youtube No me voy a subir a youtube No me voy a subir a youtube